Una vez que se cumplió el proceso de entrega-recepción de la Coordinación de Derechos Humanos, el cambio de titular, el pasado 15 de mayo, se reconoce que hay 10 carpetas aún en proceso de resolverse que competen a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Desarrollo Urbano y Fiscalización, bajo el compromiso de solventarlas para garantizar el respeto a los derechos humanos, destacó Humberto Tinajero Alvarado, Coordinador de Derechos Humanos del Gobierno Municipal de Celaya. De esas 10, son distintas direcciones las que tienen la recomendación. Estoy yo ahorita emitiendo oficios a esas distintas direcciones a efecto de que se cumplimenten con esas recomendaciones lo más pronto posible. Yo quiero, perdón, que se cumplimenten lo más rápido posible para estar bien nosotros también con la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado. Se está pidiendo también capacitación en cuestión de derechos humanos para la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la cual, bueno, pues ya está atendiendo el secretario y él les podrá dar mayor información, del cual contará con todo mi apoyo de la coordinación para de efecto de que esta administración sea muy respetuosa en el tema de derechos humanos. ¿Cuál es mi compromiso? Trabajar de la mano con las distintas direcciones a efecto de que se le dé cumplimiento, salir a sus recomendaciones y procurar que no haya más recomendaciones, ¿verdad? Ese es el objetivo a lo cual yo estoy aquí. El Coordinador de Derechos Humanos, Tinajero Alvarado, destacó que los expedientes pendientes y en proceso de resolución datan del año 2019, 2020, 2022 y solo una del 2023. Sin embargo, consideró que no hay demora en el cumplimiento, dado que se siguieron los protocolos apegados al seguimiento con las observaciones de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas.